Siguen al alza los hospitalizados por COVID y los contagios diarios. Los ingresos hospitalarios continúan en aumento en comunidades como Cantabria, Galicia, Extremadura, Baleares, Madrid y Cataluña, mientras sigue el incremento diario de contagios nuevos, que en el País Vasco permanece por encima del millar. En Cataluña, según datos de este domingo, hay más de 2.000 personas hospitalizadas por COVID, de las que 490 se encuentran en estado grave en la UCI. La Comunidad de Madrid ha notificado este domingo 1.865 contagios, más de 1.000 en las últimas 24 horas. Hay 1.070 ingresados en hospitales, el doble que hace una semana, y 163 pacientes en UCI. Como consecuencia de la alta ocupación hospitalaria, las defunciones se han disparado. Entre el 15 y el 21 de julio han muerto 86 personas por coronavirus, cuando a principios de mes serán 14 los fallecidos semanales. Ante esta situación y en plena quinta ola, la mayoría de las comunidades están endureciendo sus restricciones en el ocio y las reuniones entre no convivientes, y siete de ellas han solicitado o tienen ya autorizado el toque de queda nocturno. Asturias, Aragón y Canarias han pedido a la justicia el toque de queda para limitar la movilidad nocturna, medida admitida desde este viernes en Navarra a los fines de semana y días festivos, mientras seguirá vigente esta semana en Cantabria, y se ha ampliado en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, donde se prolongará hasta el 16 de agosto en 77 municipios, incluidos Alicante, Denia o Peñíscola, entre otros. La comunidad que no se plantea de momento toque de queda es Madrid, donde tampoco se prevé la vuelta a las mascarillas en el exterior.